Bueno mi pana, bienvenido a Perú, el país del ceviche, del Machu Picchu y de los comerciales raros. Aprovecha el 2x1, vos es fabuloso, vos es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Señora negociante, le venimos ofreciendo al arma contra el robo, contra el incendio, GPS, cámaras. Aprovecha el 2x1, aprovecha el 2x1, vos es fabuloso, fabuloso. Todos los comerciales son así.